Significado, origen y características del nombre Elisa. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Si es primero vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otros significados de nombres, los invito a visitar nuestro sitio web, significadosdenombres.online, donde encontrarán mucho más contenido, muchísima más información. O comenten qué otro significado les gustaría saber. Todas las enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. ¿Qué significa Elisa y cuál es su origen? Elisa es un nombre único y dulce con orígenes bíblicos antiguos. Hoy Elisa es muy común entre los hablantes del italiano y español, pero menos en el mundo de la habla inglesa. Elisa significa Dios es una promesa. Es un diminutivo de Elizabeth, una forma de Elizabeth que se remota en el nombre griego de Elisa. Elizabeth y más atrás el nombre hebreo Elisaba. Elisaba se deriva de las raíces El que significa Dios y Zaba que significa promesa. Algunos diminutivos para el nombre de Elisa son Eli, Elisabet, Elisabeta, Isa, Izabelita, Elisaba, Elisca, Eli, Elle, Elsa, Ilse, Isa, Liesa, Liza, Lili, Lisete y Elisa. Nombres que combinan con Elisa, María, Ana, Luna, Nicole, María, Reina, Yuli, Valentina, Valeria, Esther, Sara, Cecilia, Cristina, Alejandra, Liliana y Melisa. Personajes famosos llamado Elisa, Elisa Bonaparte, princesa imperial, francesa y hermana de Napoleón Bonaparte. Elisa Carrio, abogado, profesor y político argentino. Elisa Segani, actriz italiana. Elisa Cristian Galve, actriz argentina. Elisa Kuzma, corredor italiano de media distancia especializada en los 800 metros. Elisa Di Francisca, esgrimista de florete italiano que fue campeón en 2012. Elisa Donovan, actriz estadounidense. Elisa Fiorio, que es ganador del programa de talentos Star Search de 1985. Elisa Penzler, que es actriz y comediante estadounidense, conocida por su papel en Paper Pots en la película animada de Invisible Iron Man. Elisa Godínez Gómez de Batista, primera dama de Cuba de 1940 a 1944. Elisa Montes, actriz española. Elisa Najera Gualito, que es presentadora de televisión modelo y ganadora del concurso de belleza mexicana que fue coronada Nuestra Belleza México. Elisa María Roberts, político australiano que sirvió a las fuerzas de defensa australiana en Victoria. Elisa Rosales Ochoa, primera mujer elegida como el Congreso en Filipinas en 1941. Elisa Tobati, cantante, actriz y personalidad de televisión francesa. Princesa Elisa, que es miembro de la nobleza polaca de la familia Roatwitzil, que eran magnates de élite de ascendencia real. Pues eso fue todo por hoy, espero haber podido aclarar todos tus dudas, conmigo va a ser hasta la próxima ocasión.